No tenemos atención, nosotros hemos tenido que recurrir al himno metropolitana para que nos atienda y yo quiero agradecer desde este preámbulo a nuestro alcalde Rafael López Aliaga por la titulación que van a poder obtener. Continuamos ayudando a las personas que más lo necesitan, todo por lograr los ansiados títulos de propiedad. En Huaycán, miles de familias son asesorados y capacitados con fines de titulación. En este año estamos cerrando con más de 150 capacitaciones de asentamientos humanos. Eso representa más de 16.000 lotes que se han verificado y una población beneficiada de más de 83.000 personas. Las familias agradecieron a nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López Aliaga, por no olvidarse de los vecinos de Huaycán. Felicito, agradezco y me siento bastante conmovido al ver a las autoridades de Lima Metropolitana aquí en la paja, en el suelo, con ustedes, en el sol, escuchando sus palabras y atendiendo y absolviendo cada una de sus dudas. Un sueño que lograremos con un trabajo en conjunto entre nuestra municipalidad y los vecinos de esta zona. Todos merecen sus títulos de propiedad y sobre todo ellos, que han esperado por muchos años tener de forma legal su casita.